Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado concluyeron con el análisis del proyecto de dictamen de las iniciativas para modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por el PAN, además de las reformas a la Constitución Política del Estado en materia de igualdad suscrita por el Ejecutivo Estatal, con lo que se avanza en materia de paridad. Las diputadas del PRI del PAN, María Esther Alonso Morales y Beatriz Ábala Peniche respectivamente, resaltaron la importancia de estas iniciativas, que buscan refrendar el compromiso con los derechos para promover y fomentar el empoderamiento de la mujer en el ámbito electoral, y resaltaron que además se dan pasos importantes en la consolidación de un marco normativo que fortalezca todos los esfuerzos para cerrar la brecha aún existente entre hombres y mujeres. En la Comisión de Medio Ambiente, especialistas en temas sobre arbolado urbano y desarrollo forestal sustentable expusieron sus aportaciones durante el análisis de las iniciativas de ley en la materia, en la cual se busca mejorar el dictamen. Con lo que respecta a la propuesta de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México, se destacó que casi el 80% del territorio yucateco, que es de más de 3 millones de hectáreas, se considera como área forestal, por lo que es importante la expedición de la legislación en la materia para que sea alineada con el marco legal federal, promover la innovación regional y la participación del sector social. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.